El amor no se piensa, se siente o no se siente. ¿Dejó a Tita casarse con Pedro? No, Pedro se va a casar con Rosalba. Tita supo en carne propia por qué el contacto con el fuego altera los elementos. Logré con esta boda lo que tanto anhelaba, estar cerca de usted, la mujer que verdaderamente amo. Es un placer de los dioses. ¡Ya me cansé de obedecerla! Como agua para chocolate, domingo, 22 horas. ¡Gracias!